... Queríamos invitarlos, o más bien informarles, que ya están abiertas las inscripciones a las colonias municipales. Todo lo que resta de diciembre van a ser solo para hijos de municipales. Y a partir del 1 de diciembre se va a comenzar con las inscripciones a todo el público. Este año la colonia va a tener otra modalidad, ya que va a ser solamente enero. Va a ser desde el 3 de enero hasta el 31 de enero. También lo que es distritos, las inscripciones van a ser en las delegaciones municipales. En el centro tenés en varios lugares, pero nos vamos a centralizar más bien en el poli 1. Desde las 9 de la mañana hasta las 12.30, como siempre ha sido. Tenemos distintas actividades deportivas, tenemos natación. Este año vamos a tener algunas cositas nuevas, ya que hemos hecho varios convenios con jardines maternales que nos van a ayudar. Entonces, vamos a tener diversidad de cosas, como arte, o sea, vamos a implementar varias cositas nuevas. A partir de los 6 años. ¿Hasta? Hasta... Adolescencia. Adolescencia. Sí, en realidad siempre se pide que hasta 13 años, más de eso no, porque no hay capacidad como para tanta gente. Más o menos el cupo es de 400 personas, así que en los distritos va a estar funcionando igual. Hay algunos distritos que no tenemos piletas, entonces van a ser colonias deportivas. Solo con actividades deportivas, por ahí el rango de edades es un poquito más alto.